... ... Entrar, Wormy Khan, Magaleña, Don Celindo... ...Misifu, 3'20, 3'40, Don Celindo, 3'60, Wormy Khan... ...Preparándose, partieron, pase eterna en la delantera, segundo, Domingo Nuevo, Mamita Irma pasa al segundo lugar, al tercero, Maluma, Mamita Irma pasa a la delantera, segunda queda Maluma, más abierto pasa al segundo lugar, Magaleña, estaba cortando distancia, mantiene la delantera, Mamita Irma curva a los 900, segunda, Magaleña, tercero, Maluma, cuarto por fuera, Wormy Khan, quinto, Misifu, en el sexto, al girar la curva, Cielo Brillante, séptima, pasetena, octavo, Don Celindo, último lugar, Domingo Nuevo y el imparable, Mamita Irma mantiene la delantera, en los 400, segundo por fuera, Wormy Khan, tercera queda Magaleña, cuarto por los palos, Maluma, quinto, Misifu, sexto, Don Celindo, séptimo, Cielo Brillante, octavo, el imparable, noveno, Domingo Nuevo, último, pasetena, 200 metros finales, Wormy Khan al primer lugar, tres cuerpos de ventaja sobre Mamita Irma, tercero, Misifu, cuarto, Magaleña, quinto, se va a ubicar el imparable, muy fácil, Wormy Khan, cuatro cuerpos sobre Mamita Irma, tercero, Misifu, a pescueso, gana fácilmente, Wormy Khan, segundo, Mamita Irma, tercero, Misifu, cuarto, el imparable, quinto, Maluma, sexto, Don Celindo, séptimo, Domingo Nuevo, último lugar es para Cielo Brillante, Magaleña y Paz Eterna. Y ese es Wormy Khan con el número 12 en el mandil y Benjamín Sancho, el número 12, el estudo de CBG, 1.100 metros, dejó atrás al número 6, Mamita Irma, por estrecho margen, quedó tercero, el 10, Misifu, cuarto sería el 11, el imparable, esperamos el orden oficial. Cuarta carrera, primero el 12, Wormy Khan, segundo el 6, Mamita Irma, tercero el 10, Misifu, cuarto el 11, el imparable, quinto el 8, Maluma. Grada por cuatro cuerpos, tres cuartos, el tercero, Apis Quiz, el cuarto, un cuerpo y medio, el tiempo, minuto, nueve segundos, siete centésimas. ¡Gracias! 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 Partieron, pase eterna en la delantera, segundo, Domingo Nuevo, Mamita Irma pasa al segundo lugar, al tercero, Maluma, Mamita Irma pasa a la delantera, segunda queda Maluma, más abierto pasa al segundo lugar, Magaleña, estaba cortando distancia, mantiene la delantera, Mamita Irma curva a los 900, segunda, Magaleña, tercero Maluma, cuarto por fuera, Wormy Khan, quinto, Misifu, en el sexto, al girar la curva, cielo brillante, séptima, pase eterna, octavo, Don Celindo, último lugar, Domingo Nuevo, y el imparable, Mamita Irma mantiene la delantera, en los 400, segundo por fuera, Wormy Khan, tercera queda Magaleña, cuarto, por los palos, Maluma, quinto, Misifu, sexto, Don Celindo, séptimo, cielo brillante, octavo, el imparable, no, no, Domingo Nuevo, última, pase eterna, 200 metros finales, Wormy Khan al primer lugar, tres cuerpos de ventaja sobre Mamita Irma, tercero, Misifu, cuarta, Magaleña, quinto, se va a ubicar el imparable, muy fácil, Wormy Khan, cuatro cuerpos sobre Mamita Irma, tercero, Misifu, a pescueso, gana fácilmente, Wormy Khan, segunda, Mamita Irma, tercero, Misifu, cuarto, el imparable, quinto, Maluma, sexto, Don Celindo, séptimo, Domingo Nuevo, último lugar, es para cielo brillante, Magaleña, y pase eterna. Preparador Alfredo, Alberto Ferrero, a la sala de comisarios, Preparador Alberto Ferrero, a la sala de comisarios.